Las mujeres conmigo, listas pa' pelear Ya la diste es activa Cuando mueras al baile Baque la tumba, no pa' que Con un depoque de salme Ya la diste es activa Cuando mueras al baile Baque la tumba, no pa' que Con un depoque de salme ¡Almoniarca! La distancia perfecta pa' robarse el show Pa' que tome la gata, pide la atención El DJ ya activa pa' dispararle canción Súbeme la musica, beso la ché Dime qué vas a hacer Si en la noche te cojo y te robo Y te llevo al oscuro para darte ¿Qué vas a saber? Todo lo que puedo regalarte Dale mami Ya la diste es activa Cuando mueras al baile Baque la tumba, no pa' que Con un depoque de salme Ya la diste es activa Dale mami ¡Suscríbete!